Música Hace casi dos mil años, en el viernes más importante de la historia, Jesús murió. La muerte de Jesús se produjo por crucifixión y fue terriblemente dolorosa y angustiante. Y en este video, entenderás en detalle cómo fue la terrible muerte de Jesús. Los cuatro evangelios del Nuevo Testamento registran con muchos detalles los eventos relacionados con este momento. Sin embargo, de manera muy clara, el testimonio bíblico destaca que la muerte de Jesucristo involucró mucho más que simples sufrimientos físicos. La muerte de Jesús probablemente ocurrió después de tres años, al comienzo de su ministerio público. Jesús murió a los alrededor de 33 años de edad, pero determinar el año exacto de la muerte de Jesús no es una tarea sencilla, debido a un error de cálculo en el calendario que usamos en la actualidad. Este error implica una diferencia de entre cuatro y seis años, lo que significa que Jesús probablemente nació entre seis y cuatro antes de Cristo y murió entre veintisiete y veintinueve después de Cristo. Antes de morir en la cruz, Jesús fue sometido a una larga tortura. Primero, fue arrestado el jueves, cuando fue traicionado por uno de sus discípulos, mientras oraba en el Getsemaní. Luego, Jesús fue llevado ante el Sanedrín, que era una especie de tribunal supremo judío reunido en Jerusalén. En el Sanedrín, Jesús fue acusado de blasfemia y condenado mediante falsos testimonios. Sin embargo, el Sanedrín no tenía autonomía para condenar a nadie a muerte. La autoridad para hacerlo residía en el gobierno romano de la provincia. Entonces, el Sanedrín formalizó la acusación contra Jesús y lo entregó al gobernador romano de Judea, que en ese momento era Poncio Pilatos. Probablemente temiendo una indeseada repercusión política, Pilatos mostró cierta resistencia en autorizar la muerte de Jesús. Incluso envió a Jesús al tetrarca de Galilea, Herodes Antipas. Pero nuevamente Jesús fue devuelto a Pilatos y tuvo que acceder al pedido de los judíos de condenar a muerte a Jesús. Con la pena de muerte establecida, Jesús fue cruelmente azotado. Y el instrumento utilizado era un látigo hecho de madera y cuero que tenía puntas afiladas, ganchos y piezas de metal en sus extremos. Las puntas de este tipo de látigo se hundían en el cuerpo de la víctima, arrancando trozos de carne y causando heridas tan profundas que comprometían incluso los órganos internos. Además de la tortura física, Jesús también sufrió tortura psicológica. Fue objeto de burlas de diversas formas. La Biblia dice que los soldados romanos no perdieron la oportunidad de mofarse de Jesús, a quien identificaron como el rey de los judíos. Los soldados vistieron a Jesús de manera que pareciera que llevaba ropas reales y le colocaron en la cabeza una corona de espinas, que seguramente causó un sangrado intenso. Algunos estudiosos creen que el tipo de planta utilizada para confeccionar la corona tenía espinas tan fuertes y afiladas que eran capaces de alcanzar los nervios de la cabeza, provocando un dolor agudo. No contentos con eso, los soldados escupieron en Jesús y lo golpearon en la cabeza con una caña. Después de la sesión de tortura, llevaron a Jesús hacia su muerte. En aquel tiempo, la pena de muerte se aplicaba fuera de los límites de la ciudad. Según los textos bíblicos, Jesús tuvo que cargar su propio instrumento de ejecución. Por lo general, los condenados a muerte por crucifixión cargaban solo la viga horizontal de la cruz, que era una viga de madera que pesaba alrededor de 20 kilo. Sin embargo, parece que en algunos casos, los condenados arrastraban la cruz completa, que pesaba unos 80 kilo. No es posible saber cuál fue el caso de Jesús, pero debido a la flagelación que sufrió, no pudo cargar la cruz todo el camino y fue ayudado por Simón de Sirene. Cuando llegó al lugar de su muerte, a Jesús le fijaron las manos y los pies en la cruz, con clavos de metal que tenían casi 13 centímetros de longitud. Esto causaba un sangrado abundante y un dolor intenso en la víctima, que luego era izada en la cruz. Pilatos también ordenó colocar en la cruz de Jesús una placa que lo identificaba públicamente como el rey de los judíos. La muerte en la cruz era más humillante y dolorosa de lo que alguien podría enfrentar en ese tiempo. Probablemente, este método de ejecución se originó entre los persas, pero fue adoptado por los romanos. De hecho, un ciudadano romano nunca podría ser condenado a muerte por crucifixión. En realidad, solo los esclavos y los peores criminales eran condenados a muerte en la cruz. En la cruz, el condenado quedaba desnudo y expuesto públicamente, sufriendo de calambres muy intensos, un dolor de cabeza agudo y una gran sed, mientras perdía sangre a través de las heridas en las manos, los pies y el resto del cuerpo flagelado. Los estudiosos afirman que, dependiendo del lugar de la ejecución, las aves de rapiña podían comenzar a arrancar partes del cuerpo de la víctima que aún estaba viva. De cualquier manera, la muerte por crucifixión era lenta y podía durar horas e incluso días, generalmente ocurriendo debido a la asfixia, hemorragia o un ataque cardíaco debido a la extenuación. En algunos casos, los condenados tenían sus piernas rotas para acelerar el proceso de muerte. La Biblia dice que el Señor Jesús fue llevado a la muerte junto a dos criminales. También menciona que ofrecieron a Jesús una mezcla de vino y mirra, que Él rechazó. Y cuando ya estaba crucificado, los soldados también le ofrecieron vinagre en una esponja. Jesús tardó alrededor de seis horas en morir, desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde. La muerte de Jesús fue presenciada por algunas personas cercanas a Él, como su madre y otras mujeres que participaron en su ministerio. Entre los discípulos, parece que el apóstol Juan fue el único que estuvo cerca de Jesús durante su muerte. Mientras algunas personas sufrían al ver a Jesús morir, otras continuaban lanzando insultos contra Él. Mientras Jesús estaba en la cruz, pronunció al menos siete frases muy emblemáticas que apuntaban a su plena humanidad, su plena divinidad y al propósito de su obra redentora. Durante la crucifixión, ocurrieron fenómenos extraordinarios, como la densa oscuridad que duró alrededor de tres horas, un gran terremoto que sacudió a Jerusalén y la división del velo del templo de arriba a abajo. Desde un punto de vista fisiológico, no es posible determinar si Jesús murió por asfixia, un ataque cardíaco o un shock hemorrágico. Pero lo que sabemos es que esto ocurrió justo después de que entregó su espíritu en manos del Padre. Además, algunas personas que presenciaron la crucifixión lograron entender que Jesucristo era verdaderamente el Hijo de Dios. Para verificar la muerte de Jesús, un soldado clavó una lanza en un costado de su cuerpo, haciendo que saliera sangre y agua de la herida. Como ningún cuerpo debía permanecer en la cruz durante el sábado, el cuerpo de Jesús fue retirado de allí el mismo viernes para ser sepultado. Los cuerpos de los criminales que morían crucificados a menudo eran arrojados en fosas o dejados en el lugar de la ejecución para ser devorados por los animales. Sin embargo, a diferencia de otros condenados, el cuerpo de Jesús fue preservado y sepultado en un nuevo sepulcro, desde donde se levantó resucitado al tercer día. Ante todo esto, es importante que comprendamos correctamente el significado de la muerte de Jesús. Sin lugar a dudas, la muerte de Jesús fue terrible, eso lo sabemos. Su dolor y agonía son difíciles de imaginar. Sin embargo, antes y después de Él, otras personas también fueron crucificadas, y cuando Jerusalén cayó ante los romanos, décadas después de la muerte de Jesús, muchos judíos terminaron siendo crucificados. Entonces, ¿cuál fue la diferencia entre la muerte de Jesús por crucifixión y la muerte de otras personas que también fueron crucificadas? La diferencia radica en que el sufrimiento de Jesús significó mucho más que el simple tormento físico. En su muerte, Jesús soportó algo que ningún ser humano podría soportar. La muerte de Jesús reveló la furia de la ira de Dios. El dolor más oscuro que Jesús tuvo que soportar durante su muerte no fue el de los clavos en sus manos y pies, ni el de la corona de espinas en su cabeza, ni siquiera el de los azotes en su cuerpo. El dolor más oscuro que Jesús tuvo que soportar fue el dolor de la separación y el abandono. Haciéndose maldito, Jesús cambió un trono de gloria por una cruz de madera. Y al cargar sobre sí todos nuestros pecados en la cruz, fue abandonado por el Padre. En la cruz, Jesús experimentó el terror del infierno en lugar de la comunión celestial. El peor dolor que alguien puede sufrir es el dolor de ser abandonado por Dios. Y sí, en la cruz, Jesús experimentó ese dolor en toda su intensidad. Cuando el crucificado Jesús gritó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo hizo de manera absolutamente sincera. Al mismo tiempo que la muerte de Jesús reveló la manifestación del juicio de Dios contra el pecado, también reveló la extraordinaria manifestación de la gracia de Dios y la profundidad del amor divino. Es asombroso saber que la muerte de Jesús no ocurrió para que Dios pudiera amarnos. Al contrario, la muerte de Jesús ocurrió porque Dios, por su buena voluntad, decidió amarnos incluso antes de que el mundo existiera. Por lo tanto, la muerte de Jesús no fue simplemente un incidente que ocurrió hace casi 2,000 años, sino el cumplimiento de un decreto establecido en la eternidad. La muerte de Jesús fue la manifestación en nuestro tiempo del Cordero Inmaculado que fue conocido antes de la fundación del mundo. La buena noticia es que su preciosa sangre fue derramada por amor a nosotros. Si te ha gustado este video, no dudes en compartirlo con alguien más para que otras personas también conozcan el verdadero significado de la muerte de Jesús. Hasta el próximo video. Dios te bendiga.